Se pasó de pendejo, ha tirado el juego prácticamente La Mirana, sí, 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 ya vi, ya No sé jugar mucho Mirana, pero al menos te puedo decir en qué me parece que Toma tuja en fase a poco Ya, Mirana support, ¿no? Sven, HC, Kotal 5, Furion Offlane, Mirana 4, Pugna medio Tuscar 4, Shaman 5, Rubik que chucha Tuscar Offlane, Shaman 4, Rubik 5, Lion medio Yorunero, HC sin curas Tú eres Mirana 4, la salida Sí, no, no es mala No es mala salida, o sea, no sé qué ¿Cómo se sale con la Mirana? Mirana, ¿con qué sale? Es que, a ver, vamos primero por lo importante Cuando empiezas, esta es una mala costumbre, por ejemplo Ni bien empieza la partida, tú tienes que salir disparado de la base Porque tienes que conseguir visión de toda esta área de aquí Es importante Entre más tiempo te quedes ausente en tu base, pierdes chances de conseguir esta info Por ejemplo, ahorita, ¿qué ha pasado mientras tú estabas en base? Vino el Rubik Y plantó un Ward Ward que tú podías haber evitado O al menos visto por ahí, ¿no? Si es que hubieras avanzado antes Él avanzó antes, él puso el Ward Porque él llegó antes que tú Y él vio que tú tenías un Ward Entonces, probablemente te dewardé Probablemente Sí, viene un Sentry en camino Entonces, eso es lo primero que tú tienes que hacer como support Que es salir de tu base E ir a conseguir visión de toda esta área de aquí Si eres Radiant, pues te toca toda esta área de aquí Así que aquí estás un paso por... O sea, él ya te sacó ventaja Solamente por ese pequeño detalle en el juego Y de paso se bajó al Curiel del Furio Cuando juego O cuando he visto Mirana Normalmente suelen priorizar mucho al Neutral Grande Cosa que sacan niveles O también la Flecha la usan para priorizar al... Al Maguito Porque el chiste es conseguir recursos Y toda esa vaina, ¿no? Darle uso a tu mana Ah, están haciendo el viejo combo Sprout con Flecha Ya Bueno El viejo combo Yurnero sin curas El inicio es bueno, ¿no? En teoría ha sacado ventaja Ahora hay que ver En qué convierte esa ventaja ¿Qué va a comprar después? Porque son 600 de oro Que ha sacado de la nada Su elección es botella No es malo Lo bueno y malo de sacar botella Pugna también juega con botella Entonces dos botellas Es un poco complicado Sí, es un poco complicado Pero ya está hecho Mala compra no es Pero tampoco me parece Que sea la mejor compra Es una compra Es una compra buena Un early muy bueno ¿Qué comprará después? ¿Botitas? Bounties Min 5 Ya Esto por ejemplo También es importante ¿Cómo tú manejas tus tiempos? Si tú juegas con botella Tienes que saber que en minuto 5 Aparecen bounties Si no aprovechas esas bounties Tu botella no se llena Capaz tú me dices Pero matamos al yurnero Sí, pero en verdad El kill no vale tanto la pena Porque Estás matando al Hs enemigo Sí Pero Es una bounties Son dos bounties Tu botella estaría llena Estarías full de vida Full de mana Para seguir haciendo más presión Igual lo mataste ¿No? Pero te comento de que Al final Manejar bien tus tiempos Siempre es mejor opción Que otra cosa Pero si lo mataste Bien por ti Tú convertiste tu ventaja En faceboots Faceboots Y ni siquiera te pones Estas zarpas de ataque Que te dan 9 de daño Es bastante Y ya botó el oro Ya No entiendo Cómo es esto O sea Tú subes ¿Por qué? Ya Esto por ejemplo Es malo ¿No? Normalmente Si tú juegas Mirana Buscas conseguir Kills Con los aliados Con quien puedes Conseguir kills Pero Aquí No creo que puedas Conseguir un kill En contra De estos dos Porque tienes A un abuelito El abuelito No te va a ayudar Puedes conseguir Kill con el Sven Pero el Sven Está en jungla Farmeando Entonces lo que Acabas de hacer Aquí es Se llama Fidear Esto es Fidear Esto se llama Colaborar Ahorita están Colaborando Con el Con el Tuscar Toda tu ventaja A la basura Es que tienes Que saber A donde Moverte ¿Sabes? Solamente Me muevo Por todo El mapa Y mato No Tienes que Analizar Previamente La situación Por ejemplo Ya te habrás Dado cuenta Que con el Furion Tienes mucho Impacto Y puedes Matar Mucho Pero en Toplane Tienes al Abuelo Y no puedes Matar Con el Abuelo Entonces Tus mejores Opciones Para jugar En el Juego Son Uno El Pugna Porque El puede Meter De Crepify Y tu Puedes Meter Flecha Porque Este Es Slow Del 60% Es 60% De Slow Dos Tienes Al Furion Con el Sprout Y Tres Tienes Al Sven Con el Martillo Descarta Lesven Porque Lesven Están Metidazos En la Jungra Juega Con el Pugna Juega Con el Furion Lo que Yo quiero Ver Es Que Es Lo que Pasa Cuando Ya Tienes El Set Pues No Pasa Ni Pincho Este Hay Algo Aquí Que También Me Do En Cuenta Que Es Medio Malo Tu Tienes Pugna Y Tienes Furion Estos Son Héroes De Push Son Héroes De Presión Si No Pushean Y No Presionan Se Estancan Y Pierden Impacto Mucho Los Enemigos Tienen Muchos Héroes Para Matar En Todos Lados Del Mapa O sea Son Muy Agresivos Sabes Si No Si No Consigues Juntarte Y Avanzar De A Pocos Vas A Terminar Perdiendo Porque Lesven No Creo Que Lo Dejen Golpear Tan Fácil Tienen Muchos Disables Tienen Puñete Bolita De Tuscar Tienen Dos Disables Del Shaman Tienen Dos Disables Del Lion Tienen Una Telequinesis De Rubik Y Un Poder Aleatorio Que Puede Quitar Entonces Si Tienen Como Controlarlo El Sven No Va A Golpear Si Te Das Cuenta No No Es Tan Fácil Todo Esto Está Pasando Mientras Est En Tu Cabeza Estás Empeñado A Llegar Al Cetro Es que ¿Sabes cuál es mi problema? Yo siento que ellos En juego abierto O sea Jugando Repartidos Por el mapa Son muy buenos Porque sus héroes Matan A un solo Objetivo Muy fácil Pero En un juego De 5 Contra 5 Una pelea De 5 Contra 5 Pienso Que son inferiores Porque ustedes Tienen héroes De mayor control Tienen Kotal Tienen Sven Con el grito Mirana Moonlight Shadow Si tienen Cómo ganarlos Pero No sé Es que Sus ítems Son super Super Random ¿Sabes? No hay como que Ni siquiera un poco De coordinación Porque veo que Estás en party Ah no Tú estás en party Estás ahí Solito Es que no sé A la barda No creo que sea Buena Con a la barda ¿Desarmas a quién? Al Jager Al Tuscar Pero Hay 3 Weones Que stonean Y castigan Muy fuerte Con magia La Lotus Es buena Contra Pero ¿En qué momento Saldrapte? Muerte El Sven Fue un fileteado Y no tiene uno ¿Cómo chicha pierde En este juego ¿Cómo chicha pierde en este juego? El Sven Tiene un pincho de ítems Y tiene D-Vine Ya sé Por qué Perdieron Pierden Pierden por la D-Vine El Sven Muere Y pierde la D-Vine ¿Cierto? ¿Cierto? Y tú Y tú ya tienes Lotus Ya O sea Este es el mejor Item que has podido Comprar Tras 40 minutos Este es el mejor Item que pudiste Comprar Pero la D-Vine Es como lo uso ¿En qué momento Lo usará? ¿A quién Le pondrá La Lotus? Ah Este Sven Es bien Bien Pendejo Para comprar Divine Muere Murió el abuelo Su pelota La usó mal El Sven Se fue contra el Tuscar No mató al Tuscar Se le acaba la BKB Ya no va a golpear Muerte Mientras tanto Se hizo la miranda Yo vi que saltó Al costado del Sven Ah Este por ejemplo Es un mal uso De la Lotus Or Porque tú lo que hiciste Fue Daguear Y darle Lotus Al Sven Sven Que está Con BKB Y con Lotus Y el Y el Yurnero Está lejos Entonces como que No tiene mucho sentido Darle Lotus Si está en BKB A menos que el Yurnero Este cerca Entonces lo que hace El Yurnero Es Espera Que se le acabe Su BKB El Lotus Y los termina Fileteando A los dos Y así perdieron El juego Y supongo que tu pregunta Es por qué perdí El juego Yo creo que es Porque compraste mal Tus ítems A mi parecer Porque O sea La Lotus Es muy buen Item Aquí Pienso que Si lo hubieras Podido comprar Mucho antes Hubiera sido Mejor Digamos Digamos que Ya tus Faceboots Tu Cetro Y tu Daga Están bien Porque son ítems Que hacen daño Digamos que está bien Yo creo que no Pero digamos que está bien No son ítems malos Por cierto El problema De todo esto Es el tercer ítem El chiste de comprar tantos ítems De utilidad Es darles buen uso Si los usas Por más buenos ítems Que sean Si les das mal uso Pues No sirven para nada Yo creo que Este Este creo que fue el problema No No siento que haya hecho nada Contra tantos héroes De single target Lotus siempre es una prioridad Segundo o tercer ítem Al menos Sacar daño En este juego Si Puede ser bueno Daga Cetro es bueno Para entrar y salir El problema es que Tienes que sacar un Cetro Muy rápido Y si salió a minuto 17 He estado bien O sea En general Alvinrán ha jugado bien Me parece que ha tenido Un mal juego Pero siempre a veces La mala elección De tus ítems Te juega en contra Yo creo Y él es Venga es una caca Se pasó de pendejo Ha tirado el juego Prácticamente Porque No debió comprar Divine Se ha quedado con Morby Todo el juego Cuando este es un buen juego De satanic También Contra tanto stun O sea Son muchas cosas Son